No es tan fácil, ya vendí y ya no puedo estar sin ti Te quiero y no puedo olvidarte, me encuentro solo pensando en ti ¿Quieres? ¿Quieres irse? ¿Quieres irse? Oye, Pastrulo, ¿qué haces molestando a mi flaca? ¡Soy yo! ¿Peter? ¡Hola, Pixi! ¡Despertó su lado femenino! ¿Qué haces con esa peluca? Dile a Puebla y se aplico, pero tienen que irse ¿Por qué? Porque es tu mamá, Isabela, lo va a ver Tu vieja, tu vieja ¿Mi mamá? ¿Pero qué hace aquí? ¿Y qué hace con ese tipo? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no sé, vamos a otra discoteca A otra discoteca, vamos